En el lugar más seco de la Tierra, abandonados por los humanos, hay animales que nacen para sobrevivir. Y otros que sobreviven contra todo pronóstico. Los caballos salvajes del Namib. Liberados hace 100 años, han hecho de este terreno algo especial. El salvaje oeste africano. En las llanuras y en las dunas, el desierto del Namib, en el sudoeste de África, ofrece un gran tesoro. Agua, hasta la última gota. Hay un estanque totalmente redondo, artificial, en el desierto. Está aquí, gracias a este pueblo. Lüderitz, un pequeño puerto colonial al borde del desierto. Esto fue una vez el suroeste alemán de África. Y ahora es Namibia. Cuando se encontraron diamantes en 1908, los colonos vallaron la zona. Era la Schperrviet, la zona prohibida. Lüderitz se convirtió en el hogar de centenares de alemanes cazadores de fortuna. Los pueblos se convirtieron en una base desde la que explorar el terreno. Y se instalaron vías de tren hacia el interior. Todavía se ve el depósito de agua que apagaba la sed de la locomotora a medio camino. El agua sigue siendo un bien escaso. Pero en 1915, en la Primera Guerra Mundial, todo se acabó. Los aliados sudafricanos de Gran Bretaña vencieron a las fuerzas alemanas. Los que pudieron, se marcharon. Otros se quedaron más tiempo en el campo de prisioneros de guerra de los aliados de Aus, en el desierto. Algunos se quedaron para siempre. Ambos bandos dejaron caballos. Los dieron por muertos, pero 50 sobrevivieron. Gracias a este estanque redondo de Garup. Actualmente unos 150 de sus descendientes se pasean por el desierto. Buscando algo aparentemente imposible. Algo para comer. En esta zona entre Lüderitz y Aus, hay apenas algunos trozos de hierba después de alguna lluvia muy poco habitual. Y hay que encontrar la hierba antes de que la sed los obligue a volver al estanque. Nunca se pueden alejar a más de 40 kilómetros del agua. Uno o dos machos dirigen al grupo. A veces alguno toma el poder. El más fuerte. En julio, en el invierno del sur, tras 11 meses, nace un potro. Las yeguas se reúnen para ayudar. El macho dominante reclama su paternidad. Protege al potro del celoso ataque de los demás machos. Ponerse de pie y mamar es la primera victoria del potro. El desierto tiene sus propias leyes. Obedecerlas ha convertido a los caballos salvajes en una raza especial. Sus más o menos 10 familias y grupos de solteros se recombinan constantemente mientras se desplazan. A veces hay que proteger a los potros de los exuberantes adolescentes. Incluso el estipagrostis, que es seco y no tiene nutrientes, es un lujo por aquí. Es la época de las lluvias de invierno, pero no han llegado. Sin lluvia, la vida será mucho más dura para los caballos. No pueden marcharse del desierto. No pueden llegar a las fértiles regiones del sur. Más allá de la gran trinchera del cañón del río Fish. Nunca verán el río Orange, que serpentea a través del Namib hacia el mar. Ni la fértil exuberancia de sus márgenes. Un chacal de lomo negro encuentra todo lo que necesita aquí. Donde el río se une con el mar. Más abajo, por la costa, los pueblos fantasmas y las fábricas abandonadas son un paraíso para un chacal, que intenta criar una familia. Sus cachorros nacieron en septiembre, la primavera del sur. Ahora, en octubre, sólo quieren explorar. Tienen su propio patio de juegos. Aunque las autoridades sanitarias tendrían dudas sobre los clavos oxidados. Frente a la costa, la isla de Halifax es un pequeño paraíso para los pingüinos. Los pingüinos de El Cabo son la única especie que puede soportar el clima africano. Se pasan la mayor parte del tiempo cortejándose. Sin depredadores en la isla, los machos y las hembras se pueden dedicar mucho tiempo. Y también pueden descansar al sol. En el desierto, el potro ha sobrevivido las primeras semanas. A mediodía, las temperaturas pueden llegar a los 40 grados. Por la noche, las temperaturas pueden ser inferiores a 0 grados. Muchas de las crías mueren durante los primeros meses. Ha llegado a un mundo duro... ...donde el peligro acecha. La hiena manchada intentará aislar a un miembro de la manada. La hiena manchada intentará aislar a un miembro de la manada. Un viejo caballo enfermo... ...o un potro indefenso. Pero el clan ha aprendido a estar alerta. Hoy no habrá comida para la hiena. Los caballos salvajes rodean al potro para protegerlo. Y vuelven al estanque. Y vuelven al estanque. Aquí, como en toda África, hay centinelas junto al agua. Los órices están de guardia. Tienen armas para protegerse del peligro. Y cuando no queda nada que comer cerca del estanque, se marchan de excursión a través del desierto. Un órice puede regular su temperatura corporal y conservar agua durante la larga travesía hasta los pastos distantes. Como supervivientes del desierto, dejan a los caballos en evidencia. El ritual de los excrementos ayuda a los caballos a mantenerse unidos. Les ofrece mucha información. Avisa a la manada de si el macho es lo bastante fuerte para defender a las yeguas. O si ha encontrado un buen lugar para pastar. Y también puede informar del celo de las yeguas. Si alguna está en celo, los caballos se inquietan. El macho dominante debe trabajar para mantener a los rivales a raya y defender a las yeguas. ¡Suscríbete al canal! 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 Esta vez lo consigue El desierto más antiguo del mundo es un lugar de sequía extrema grandes cambios de temperatura y un viento casi constante El polvo y la arena acompañan a los caballos salvajes en sus viajes ¡Suscríbete al canal! Las relaciones sociales son su mejor característica incluso en las peores condiciones El viento del sudoeste llega desde la costa a más de 100 kilómetros En la playa los chacales buscan comida En octubre la playa ofrece nuevas posibilidades En la primavera del sur los lobos marinos dan a luz a sus crías Estos animales no parecen tener miedo de los chacales Los machos están ocupados defendiendo su territorio Y las madres tienen que salir de vez en cuando al mar a buscar comida Es entonces cuando las crías se convierten en presas Las crías no tienen defensas Las estrellas de la playa ofrece 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 Tardan hasta 20 minutos. La piel dura y la gruesa capa de grasa hacen que sea difícil llegar hasta la carne. Hasta que descubren el punto débil que hay bajo las aletas. Como la madre no está, ningún otro lobo marino intervendrá. La sequía llega a la tierra. El estanque de Garup atrae a más animales que vienen de más lejos. Llegan centenares de gangas namacuas. Los machos sumergen las plumas de la barriga en el agua. Para así llevársela a sus polluelos. El calor del día se acaba con un relajante revolcón en la tierra. Para un agotado macho es una tortura. Sin energía para pasar todo el día, los músculos se le agarrotan. ¡Gracias! 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 Es un año duro para los caballos del salvaje oeste de África. Una y otra vez la búsqueda de pastos ha sido en vano. La sequía se cobrará muchas vidas. La sequía se cobrará muchas vidas. Si sobreviven menos de 50 yeguas, todos correrán peligro. Llega la noche. Un descanso del sol con nuevos peligros. Las hienas saben que algunos de los caballos están demasiado débiles para repeler un ataque. Sí, etc. Un descanso del sol con sûr del color. Un descanso del sol con也是 una abitación de todos los referencias. Un descanso del sol con el caráter. Un descanso del jugo. Un descanso del Klopp. Bueno, enjoy los germos completedos. Un descanso del peligro. Un pequeño grupo de hienas manchadas patrulla el territorio de Garup. A diferencia del este de África, aquí hay muy pocas presas para una manada grande. Pero los caballos solos, como el viejo macho, son objetivos fáciles. Pronto no quedará nada. La niebla del Atlántico no suele penetrar en el interior. Ha llegado hasta Garup. Apenas unas pocas gotas sobre un pasto seco marcan la diferencia durante una sequía. Los caballos pueden quedarse un poco más de tiempo donde hay comida. El tiempo más frío también es bienvenido en la costa. Los pingüinos sufren con el calor. Pero ahora muestran una vitalidad inesperada. Es la hora de construir nidos con las algas de la playa. En la costa, la caza continúa. Pero ahora los chacales tienen competencia. La hiena parda. Las crías de lobo marino son una presa fácil. Cuál. Cuál. Con 40 kilos de peso, esta hiena tiene cuatro veces la fuerza de un chacal. Cuando cierra las mandíbulas sobre el cráneo de un lobo marino, lo aplaste instantáneamente. Cuando las presas abundan, las hienas se vuelven locas, matan y abandonan a las presas. La naturaleza parece considerarlas las malas de la película, pero solo sobreviven al borde del desierto. En el interior, la escasez de comida llega a un punto dramático. Las hienas manchadas, cazadoras nocturnas, han empezado a atacar durante el día. Los caballos tienen las marcas de los ataques. Y una vez más, demuestran solidaridad en los peores momentos. Una yegua lame las heridas de un caballo joven para ayudar a curarlas. Un breve momento de paz antes del próximo ataque. El peor momento del verano ha pasado, pero sigue sin haber ni rastro de las lluvias. Esqueléticos y demacrados, los caballos vuelven a partir en busca de comida. Tendrán que apañarse con raíces y ramitas secas. Tendrán que apañarse con raíces. Tendrán que apañarse. Tendrán que apañarse con raíces. Tendrán que apañarse con raíces. Tendrán que apañarse. Tendrán que apañarse con raíces. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Al final, no era lo bastante fuerte. Las bajas presiones del Atlántico llevan nubes cargadas de humedad al interior. Suficiente para que haya lluvias. ¡Gracias! Las primeras lluvias de verdad en un año. La lluvia se acumula en todos los huecos. ¡Gracias! El agua y el polvo se mezclan y creen perfectos baños de barro. ¡Gracias! De la noche a la mañana aparecen islas de hierba. Es suficiente para que sigan adelante. Y los caballos salvajes encuentran la energía necesaria para disfrutar. En la costa también es un momento de esperanza. Los pingüinos se ocupan de sus crías. Los checales también miran hacia el futuro. Los orices regresan de sus viajes. Los caballos han sobrevivido otro año a la dureza del desierto. En un ambiente para el que no están hechos. Se han convertido en un símbolo de uno de los lugares más increíbles de nuestra tierra. El salvaje oeste africano. El salvaje oeste africano. El salvaje oeste africano. El salvaje oeste africano.